¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente Desalvado trayéndoles una Naughty Expo más, un día más. Esta es una Naughty Expo de la Mega Hobby Spring 2019. En esta Naughty Expo les voy a mostrar algunas imágenes de las figuras y prototipos de figuras que a mí en lo personal me llamaron la atención. Son pocas las figuras, pero hay muy buenas piezas que podemos adquirir y añadir a nuestra colección. Así que basta de tanto bla 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 y vamos a empezar con esta Naughty Expo. Pero antes, quiero mandarle un saludo a Lisbeth Esteban que me lo pidió en el video de Moody Aries. Le mandaron un saludo. Aquí está tu saludo, Lisbeth. Ahora sí, vamos a empezar con esta Naughty Expo. Espero la disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ...